TV USAC presenta Noticias Con éxito se desarrolló el segundo congreso de neurociencias con la participación de estudiantes de psicología y medicina USAC 2016. El Centro Universitario Metropolitano fue el anfitrión de este magno evento que dejó como mensaje a través de sus expositores que las neurociencias lleguen al guatemalteco porque el guatemalteco es la Universidad de San Carlos. Y nos alegra que sea la Universidad de San Carlos, la tricentenaria, la punta de lanza en las neurociencias en este momento. Me alegra que sea San Carlos que dé un ejemplo al mundo. ¿Por qué? Porque en este congreso son estudiantes los expositores. Una gran diferencia con respecto a todos los congresos es que aquí son estudiantes que incluso no han cumplido 18 años. Los que están hablando del cerebro, de la conducta, del sistema límbico e incluso de temas tan interesantes como la relación de lo normal, lo paranormal y el cerebro. O sea que de hecho ya el congreso es un éxito porque los futuros científicos de Guatemala y del mundo en este momento se están gestando y en este momento están dando diversas conferencias en el auditorio. Tenemos alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas, de alumnos que ahorita salieron de la emergencia, están uniformados después de un posturno hablando de meningitis, por ejemplo. Hasta alumnos de psicología que les digo aún no cumplen 18 años, son de primer ingreso, pero ya ellos están exponiendo temas tan profundos como la neuromecánica cuántica. Que es toda aquella energía que irradia el cerebro y hasta el momento se pensaba que se quedaba dentro del cráneo. Pero la neurocuántica demuestra que el pensamiento sale del cráneo y eso provoca grandes implicaciones en lo que podría conocerse como la percepción de los pensamientos de las demás personas, aunque no estemos conscientes. Este es el segundo congreso de neurociencias, comenzó el año pasado y surgió en base a las iniciativas del coordinador general, que es un docente titular de esta unidad académica. Y principalmente a las expectativas de los estudiantes, es decir, a la exigencia de querer que existan congresos dentro de esta misma unidad académica. Nosotros esperamos poder complementar nuestra formación, resolver dudas y poder tener un amplio panorama de lo que es nuestra ciencia y en este caso específico de lo que es las neurociencias. Y poder de alguna manera estar muy preparados a la hora de salir al campo laboral y ejercer nuestra profesión. Estaba observando que el tema acá es neurociencias. Las neurociencias son súper importantes porque es una nueva explicación de cómo funciona nuestro cerebro y cómo nosotros podemos utilizar ese nuevo conocimiento, no sólo para las ciencias psicológicas, sino para todo tipo de ciencias. La neurociencia básicamente trata de cómo funciona el cerebro y sus relaciones con todo tipo de situación en nuestras vidas, cómo cambia la anatomía, cómo cambia las sustancias que mueven nuestro cerebro, cómo podemos aprender mejor. Desde el punto de vista de la Dirección General de la Docencia, pues apoyamos mucho esto debido a que si nosotros logramos comprender mejor nuestro cerebro, podemos enseñar mejor, lo cual va a resultar en mejores aprendizajes en los estudiantes. Creo yo que actividades como esta dejan bastante, bastante en nuestra comunidad universitaria y espero que no sea sólo un segundo congreso, sino que siempre haya porque esta ciencia está avanzando bastante.